No te pongas bruto Ella está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Ella está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, ¿qué matas? Yo sigo tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena el oído Yo de aquí no me voy, porque está pa' mi ninguna va a poder quitarme los dientes Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Ella está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Y te hace ya de comprarse con todo tu capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no me hablas con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, y yo compro conmigo Yo soy loca con mi tigre, cuando más rayo mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, Dios mío Se volan los ratas, no te ponga bruto Que te la bebe, loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Lo ga, lo ga, lo ga Hey! As-salam alaykoum, ici c'est Moussié Tamola En boîte de nuit, tu es toujours assis Tu sais pas danser le logobi ou la tiriri C'est pas grave, celle-là, c'est pour toi Cordes a sauté, eh eh, cordes a sauté, eh eh Doucement, mais fais doucement Position, un, deux, position, un, deux C'est bon ça, c'est bon ça Mitriette à droite Mitriette à gauche Position, un, deux, position, un, deux C'est bon ça, c'est bon ça Stop! Mesdames Zemoussié, la danse qui va arriver C'est la danse de Sean de Paul Suivie de la danse de T'es content Un, deux, trois, quatre ¡Chants de Pol, Chants de Pol! ¡Teこんant! ¡江ровbre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!